Hola, buenos días. Mi nombre es Salvador Valencia. Sean bienvenidos a esta comunidad de Deixá, municipio de Chapantongo. Hoy voy a hacer su guía turístico en esta ruta que hemos denominado Ruta Natural sobre las Piedras. Vamos a ir a este lugar, vamos a pasar varios recursos naturales, esperando que les agrade. Estamos aquí en esta parte un poco más planicie que servirá la parte de encuentro y también como estacionamiento para iniciar esta ruta. Sean bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues comenzamos la ruta. Ahorita lo principal para iniciar es llevar ropa cómoda, agua principalmente, ponerse bloqueador, también es necesario una gorra o sombrero, tenis cómodos también, porque vamos a comenzar la ruta precisamente sobre lo que es este arroyo. Vamos a ir a la ruta, 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 La idea de esta ruta también es poder disfrutar de una buena caminata o senderismo en esta localidad y estamos dando continuidad a esta ruta. Sean bienvenidos y continuamos. Por ahí con cuidado. Ya para acá están planas las piedras. Gracias. Música Nos encontramos en este momento ya en este riachuelo que se llama El Mastranto Es un riachuelo que inicia desde la barranca denominada El Chivato también Y ahorita en época de lluvias pues podemos disfrutar de esas pequeñas pozas naturales de agua Es parte de los primeros recursos naturales La idea es recorrer esta ruta sobre todo sobre la línea de este riachuelo Así que estamos continuando en este recorrido Vamos a pasar para acá arriba Ahí con cuidado Aquí debes de alargar lo que más puedes No puedo ¿Qué te pareció? Aproximadamente unos 35 minutos de este primer recorrido sobre todo sobre este riachuelo El Mastranto Estamos aquí con las personas que nos están acompañando La recomendación de este momento pues es que estén ya ingiriendo líquidos Ya que hay un poquito de sol Entonces es importante que se hidraten Esa sería la recomendación Y continuaríamos Ahorita vamos a estar cerca de una presa Así que vamos para allá Unos 5 minutos 5 o 8 minutos ya estaremos ahí en ese lugar Continuamos Ya acabamos de llegar aquí a esta presa Es una presa pequeña pero fue la primera que se construyó en esta comunidad Es una construcción que pues se realizó con todos los habitantes de la comunidad A través de faenas, del trabajo y cooperación de cada uno de ellos Y bueno pues es el principal almacenamiento para tener agua en época de sequías Principalmente para los animales de esta localidad Bueno aquí en imagen observamos pues lo que quedó de unos lavaderos que había En aquel tiempo Aún la gente se acercaba pues a esta práctica Y pues ya ahorita ya la mayoría cuando ingresó ya el agua potable Pues ya no tuvieron necesidad de bajar hacia este arroyo Para poder este lavar pero por mucho tiempo siguieron funcionando Ahorita en época de lluvias pues la presa de Shao no está totalmente llena Ahí vemos su capacidad ¿Cómo se le están pasando en este recorrido? Bien ¿Bien? ¿Un poco cansado? ¿Es un poco cansado? ¿Si? Bien pues sigan tomando un poquito más de agua Ya que pues nos falta un poco más de recorrido Bien pues sigan tomando un poco más de agua Si es un poquito cansado esta ruta Pero pues podemos disfrutar prácticamente de toda la flora y fauna natural De esta localidad Aquí por ejemplo Estamos debajo de este huisache Que es un poquito grande Que nos brinda principalmente sombra Hay otro tipo de plantas como la jacaranda silvestre El toe que también es muy conocido por aquí Palo dulce también Y bueno pues ahorita estamos tomando un pequeño descanso Ya llevamos casi una hora de este primer trayecto Vamos a continuar hacia sobre todo este riachuelo Hasta llegar a unas pozas un poquito más grandes Y ahí les vamos a compartir más Ahí te sacaron de abajo Agradeciendo a las personas que nos están acompañando hoy En esta ruta de La ruta natural sobre las piedras y rocas En la comunidad de Deixá Municipio de Chapantongo Continuamos Aprovechando la ruta turística Vamos a aprovechar a pasar a este lugar Esta es una cueva de arena Si es un poquito grande Vamos a conocerlo un poquito dentro Ya es un poquito peligroso Porque hay mucha humedad Pero es una cueva de arena Que se hizo en aquel tiempo Cuando pues la gente prácticamente Dotaba de este recurso Para poder hacer la construcción de sus casas Es un lugar grande Como aquí lo podemos ver Y bueno pues A nuestros visitantes les comentamos Aparte también de protección Si tiene una profundidad Grande pero prácticamente Si es peligroso estar Estar dentro Bien pues ya estamos casi cerca Del fin de la ruta Y estamos ahorita aquí En esta pequeña poza Que les comento Una de las experiencias personales Es que aquí es donde Yo prácticamente me enseñé a nadar Parte de las experiencias que tenemos Porque soy originario de este lugar A precios o recursos naturales Los cuidamos por supuesto Y disfrutamos cada momento En época de vacaciones En cualquier momento del año Y ahorita de tiempo Que llevamos esta ruta Yo creo que son aproximadamente Unas dos horas Así caminando despacio Vamos a continuar Aquí se ve muy bonito nuevamente Disfrutando de la vegetación De esta De la flora De esta localidad Esperando que también ustedes Quienes nos ven en este video Pues sigan disfrutando con nosotros Este recorrido Ahí vamos Está un poquito complicado Para accesar a esta poza Pero Vamos ahí con cuidado Por favor ¿Vienen bien? Sí Ok Continuamos Bueno Por fin hemos llegado A esta poza La más grande De esta localidad Afortunadamente Ahorita Pues mantiene Una buena capacidad De agua Como les comentaba Es una poza Prácticamente natural Que ustedes pueden disfrutar Principalmente En esta época De lluvias Esta época De verano Y estamos aquí Les está encantando A las personas Que nos están Visitando Están tomando Algunas fotografías Y podemos ver Pues esta Esta belleza natural Esta poza Que se llama El Aguizote Que forma parte De este río De este riachuelo El Mastranto Que proviene Desde la barranca Más alta Y obviamente Pues el agua Corre hasta esta parte Mucha gente Utiliza Pues esta poza Para disfrutar Para nadar Ahorita Con este calor Está excelente Para poder Para poder nadar Bien pues hemos llegado Hasta el fin De la ruta La ruta natural Sobre las piedras Y rocas Y pues estamos Ahorita disfrutando De esta poza El Aguizote De Chachapantongo Hidalgo Es una poza Completamente natural Aquí podemos ver Pues el agua De lluvias Prácticamente De este riachuelo Con una profundidad Pues si Considerable Más de 3 metros Considero Si he podido Disfrutarla En aquellos años Este Desde un clavado Desde la parte Más alta Hacia abajo Si este Está un poquito Difícil Un poquito Pues peligroso Pero Un saludo Para todos Mis compañeros De la Universidad Digital Del Estado De Hidalgo Para nuestro Maestro De turismo De aventura De la licenciatura De turismo alternativo Del último trayecto Que tuvimos Pues ya estamos Ahorita consumiendo Un poquito de alimentos Así como líquidos Si nos hemos cansado Y bueno El trayecto final Ha sido hasta aquí Hasta esta poza El Aguizote Con un tiempo Aproximado De dos horas Y media En esta comunidad De Dexea Municipio De Chapantón Hidalgo ¿Qué les pareció La ruta natural Sobre las piedras Y roca De la comunidad De Dexea Municipio De Chapantón Fue una experiencia Muy bonita Y conocimos Varios sitios De interés Pues Yo conocí Muchas partes Que no conocía De esta comunidad ¿Qué es lo que más Les gustó De ese trayecto? De mi parte Me gustó todo ¿Sí? Aguizote De aquí Ok La parte final De esa ruta Bueno pues Nos despedimos Mi nombre es Salvador Valencia Estudiante De la Universidad Digital Del Estado De Hidalgo Esperando que Se hayan pasado Un gran recorrido De esta gran ruta Aquí En Dexachapantón Hidalgo Hasta la próxima Bueno pues Ya estamos de regreso Nos estamos mojando Pero ha sido Un buen trayecto Esperando que Todos estén bien Y ya estamos De regreso De esta ruta Hasta la próxima